En esta cuarta fecha acaba de ganar el equipo... Clan Juvenil 78. A ver, sus palabras para los 50 años del José Granda. Bueno, primeramente agradecer a la Asociación Grandina de Exalumnos por este segundo campeonato de exalumnos, en el cual nuevamente hemos salido campeones, estamos muy contentos por ello, y a su vez convocar a todos los exalumnos para pasar esta boda de oro de nuestra querida Gran Unidad Escolar en la mejor unión y en la mejor, guardándole mucha gratitud a nuestro colegio que nos dio las cosas buenas para la vida. Estamos muy contentos por ello, por haber logrado el título, y a ver, una zurra muchachos para el Clan Juvenil. ¡Y! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!